Preocupación con el proyecto de gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la estructura ecológica principal que tiene entre otros la intervención del 100% de los parques ecológicos distritales de humedal declarados, implementar los proyectos de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas, recuperar, rehabilitar o restaurar 200 hectáreas nuevas en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques. Tiene una ejecución cada una de estas metas de 8.2%, 13.5% y 7.2%. Es decir, en la época del año que estamos y al plan que es al 30 de septiembre apenas alcanza una ejecución del plan de desarrollo de 12.8, 34 y 37. Es decir, está bajita para lo que espera la ciudad, porque ha venido esperando la ciudad en relación con estas metas de este proyecto de gestión integral para la conservación. Hay otro que tiene que ver con la gestión ambiental urbana, que entre otras tiene la recuperación y rehabilitación de hectáreas, también en los cerros orientales, ríos y quebradas. Es decir, todo lo que tiene que ver con la protección de los cerros orientales, señorita encargada de la Secretaría de Ambiente, están atrasadas. Tenemos a lo sumo un 30% sumando todas las metas. Y lo que es peor aún, el proyecto de implementación de acciones de plan de manejo de la franca de adecuación y reserva forestal protectora de los cerros, que es otro proyecto, está en un 12% a la vigencia. No solo la ejecución de este año, señor Secretario de Gobierno, esas metas que tienen que ver con la protección de los cerros orientales, que se han destinado de recursos que hemos, desde el Consejo de Bogotá, dejado recursos, están en unas metas lamentables. Y entonces la pregunta es, ya estamos finalizando noviembre, ¿qué va a pasar con esos recursos para el 2019? ¿Vamos a volver a pedir recursos? ¿Vamos a avanzar finalmente, sí o no, con el fallo sobre la protección de los cerros orientales? ¿O nos vamos a quedar en retórica? Porque ya llega el momento de mirar meta por meta, y al ver cada una de estas metas, pues quedamos realmente preocupados. Por supuesto que hay metas que van en el 88% y el 90%, también hay una preocupación en un proyecto, doctor Richard, tiene que ver con implementar y operar un centro distrital logístico y de reserva y la central de información y telecomunicaciones del IDG, que en lo que va del 2018 va apenas en un 14%, porque estamos pidiendo más recursos para el 2019 si este año ha sido tan barra esa ejecución. Igualmente, el Jardín Botánico es un fortalecimiento institucional por un jardín mejor para todos. Nueve metas que tiene ese proyecto, han ejecutado los recursos para el 2018 apenas en un 12% y en lo que va al Plan de Desarrollo acumulado apenas en un pírrico 39%. Yo creo que hay que mirar con responsabilidad porque, por un lado, estamos en el deber ser, la necesidad de proteger la estructura ecológica principal, los centros orientales con las metas de la Secretaría de Medio Ambiente, y por otro, la no ejecución por parte de las entidades. Entonces, quedamos nosotros como Comisión de Hacienda y como Consejo en una disyuntiva, y si lo viéramos radicalmente, pues estos proyectos, si no tienen una explicación real y efectiva, no merecerían tener recursos amplios para el 2019. Muchas gracias, Presidenta.